Proclamamos tu gloria Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Los cielos cuentan tu gloria Señor Y el firmamento anuncia tu sol En vida y noche salida su voz Proclamando tu grandeza Los cielos cuentan tu gloria Señor Y el firmamento anuncia tu sol En vida y noche salida su voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y si tu poder y tu Deidad son visibles en tu creación Quiero que sean visibles en mi vida Señor Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Y como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey Como el cielo y las estrellas Portador de tu gloria seré Vamos a decirle yo quiero ser Yo quiero ser portador de tu gloria Yo quiero ser portador de tu gloria Yo quiero ser portador de tu gloria Hacelo fuerte para el Señor Dile Señor yo soy el portador de tu gloria